Si te parece, Bárbara, vamos a presentar en este instante un informe que tiene que ver con lo que está sucediendo en muchos clubes del ascenso que tienen mucha vida social. Aquellos clubes que tal vez no pueden ser solo solventados con el fútbol, que reciben ayuda por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y se muestran agradecidos por esto, pero a veces el presupuesto que se instala desde la AFA no termina alcanzando para las instituciones que tienen mucha vida social, que tienen muchos empleados, que tienen mucho movimiento, que cobran por ventanilla las cuotas sociales y esto en el último tiempo no está sucediendo. Así que presentamos de esta manera el testimonio de los dirigentes de los clubes con más movimiento social en el fútbol del ascenso y cómo están viviendo este presente tan crudo, tan complicado y el temor a las consecuencias en la proximidad. Obviamente que los clubes que más lo estamos sufriendo somos los clubes que tienen una parte social muy alta, pasan por día entre 3.500 y 4.000 personas. Ese es el problema mayor que tenemos. Obviamente la AFA nos está cumpliendo con la parte de fútbol, pero no nos cubre más o menos el 50% del presupuesto de fútbol. No creo que tengamos problema en terminar de pagarlos, pero el mes que viene seguramente lo vamos a tener. Por eso nos metimos, averiguamos el tema del repro y estamos viendo el tema de préstamos bancarios. El almirante Grom tiene 10, 20 disciplinas. Una de esas disciplinas, su federación es la AFA. Y es la única federación de todas que es la que sin tener la obligación de seguir pagándote, te sigue pagando. Para nosotros como clubes es crítico. Yo creo que no aguantamos ni 60 días. Nuestro mayor ingreso es el bingo y los bingos están cerrados. Es el 50, el 60% de nuestro ingreso es el bingo. Pero nada, es crítico, es crítico. Nosotros no tenemos ningún ingreso. El único ingreso que tenemos real es el de AFA y lo tenemos que poner no en el club, sino en lo que la federación nos dice. O sea, la AFA nos cumple, pero nos pide que le paguemos a nuestros jugadores. Y el panorama es muy complicado. Los clubes sufren una grave consecuencia económica debido a la gran reducción de ingresos que genera tener el club cerrado. Y en nuestro caso en particular, debemos sumarle también distintos pagos que deberíamos percibir en este plazo por dos ventas realizadas, los cuales se encuentran suspendidos en su totalidad. Nosotros tenemos el 80% de nuestro ingreso social, se paga por ventanilla. Y bueno, hace 20 días que no tenemos ese ingreso. Eso sumado a que tenemos una parte del club alquilada a Megatron con la parte del gimnasio. Y ya nos dijeron que mientras no se normalice la actividad, ellos están cerrados, van a tener que diferir el pago de los alquileres. O sea, eso nos representa hoy un agujero ya a esta altura de aproximadamente el equivalente a toda la masa salarial de los empleados. La verdad que esto lo tomamos con muchísima preocupación. Nos generó que durante el mes de marzo, tener una recaudación bastante normal hasta el 18, y todo lo que quedó del mes hemos perdido un 65% de la recaudación habitual y normal. Estamos estimando una reducción y una pérdida de ingresos en abril del 80%. El único ingreso que hemos tenido este mes fue el DAF, que en abril adelantó hasta unos días su pago. Ustedes siguen posibles siquiera arrancar los primeros días de abril. Obviamente el impacto, básicamente, más allá de lo deportivo y lo competitivo y lo social, es el impacto económico. Los sponsors han dejado de pagar, y eso es un impacto en el presupuesto importante que vamos a tener que tratar de ver cómo lo llevamos adelante. Preocupación muy importante en esto es, más allá de lo futbolístico, el resto de las actividades. Y un impacto muy importante en todo lo que es inferiores, porque hay una estructura muy grande de inferiores, y eso requiere muchos técnicos, muchos profes, mucha gente administrativa trabajando, y eso está absolutamente paralizado. La preocupación es esa. Digamos, cuánto tiempo va a llevar esto y hasta dónde nosotros, muchos clubes, van a poder aguantarlo. Esa es la gran incertidumbre que tienen las instituciones, porque hay muchas que tienen un montón de disciplinas. Por ejemplo, habíamos Almirante Brown en el partido de La Matanza, con tantos deportes y tantos jóvenes atletas que iban todos los días a un club, que dependían de esa institución, la institución depende de ellos, y hoy no pueden establecer ni juntar los fondos para llevar adelante el tiempo próximo, porque la incertidumbre más grande, y siendo los clubes conscientes de que el Estado hoy no los puede ayudar, porque las prioridades naturalmente pasan por otro lado, entienden que dentro de un mes, dos o tres, con pérdidas del 80, el 70 o el 60%, pueden verse realmente comprometidos.